Inmobilix Alquileres. ¿Qué tal chicos? Bueno, vamos a la presentación de este piso en la calle Diputado José Luis Barceló, aquí en Alicante Capital. El piso está en una cuarta planta, tiene tres dormitorios, lo vamos a entregar recién pintado, ¿vale? La verdad que está bien, tiene tres dormitorios, cuarta planta, no tiene ascensor. Y por favor, voy a dejar aquí el correo electrónico y el número de teléfono del Departamento de Alquileres. Ellos gestionan toda la documentación para el seguro de alquiler. Entonces, nuestro piso está justo aquí chicos. Bajo, primera, segunda, tercera, cuarta planta. Ahí está nuestro inmueble. Pues aquí arriba está lo que es la Gran Avenida y el Instituto muy cerquita, ¿vale? Bueno chicos, alquileres. Recordad que estamos a tres, cuatro kilómetros de la playa. Cuarta planta, tres dormitorios. Adiós. 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 Bueno chicos, bienvenidos a nuestro piso que tenemos disponible para alquilar aquí en la calle José Luis, el diputado José Luis Barceló, aquí en la zona norte de Alicante. ¿Ok? Bueno, vamos a manos de aquí. Estas son las vistas que tenemos. Adiós. Y aquí estamos en nuestro salón comedor, chicos. Habitación uno. Habitación dos. Habitación tres. Cuarto de baño por aquí, cocina, que iremos a vernos. ¿Ok? Bueno. Comenzamos, chicos. Aquí nuestro salón comedor. Perfecto. Aquí una gran ventana para que entre luz natural todo el día. Y aquí vamos a ver la primera habitación, chicos. Aquí hemos puesto lo que es nuestra mesa de noche, somier y colchón de noventa y su respectivo armario. ¿Ok? Perfecto. Habitación number one. Ok. Bueno, seguimos. Aquí conectamos con el salón nuevamente. Vamos a ver la habitación número dos. Igual, aquí tenemos nuestro somier, colchón de noventa, mesa de noche, luz LED en todo el piso. Y el piso se entrega recién pintado. ¿Ok? Genial. Habitación número dos. Seguimos por aquí. Vamos a ver la habitación número tres, que la tenemos aquí. Aquí hay una cama de 1.35, dos mesas de noche. Y bueno, todo este gran armario aquí. Bueno, chicos, estamos en la zona norte de Alicante, ¿vale? Aquí, muy cerquita del Mácti, para ponernos en forma. El gimnasio. Genial. Bueno, seguimos. Aquí conectamos justo con nuestro cuarto de baño, pero vamos a centrarnos primero. Bueno, vamos al cuarto de baño. Nuestro cuarto de baño, lavamanos. Aquí nuestro plato de baño, lavamanos. Y aquí nuestro plato de ducha. Genial. Bueno, seguimos. Justo aquí está nuestro recibidor. Y aquí tenemos nuestra cocina a gas, chicos. Nuestro horno. Aquí toda la encimera. Aquí se ha traído lo que es la nevera nueva. Perfecto. Aquí nuestra lavadora. Y calentador eléctrico. Bueno, chicos, le damos otro repasito atrás para adelante a nuestro piso. Recordad que es una cuarta planta, no tiene ascensor. Y luego le vamos a dar un paseito por la zona. Que estamos aquí, cerquita de la Gran Avenida, en Alicante Capital, en la zona norte. ¿Ok? Bueno. Vamos a otro repasito a nuestro piso. Nos despedimos aquí de nuestra cocina. Justo aquí está nuestro recibidor. Cuarto de baño. Aquí una de las habitaciones. Habitación número dos. Nuestro salón comedor. Y la tercera habitación, chicos. Bueno, nos despedimos. Vamos a ver las escaleras y la zona. Adiós. Bueno. Salimos aquí de nuestro piso, chicos. Aquí la cuarta planta. Son cuatro vecinos por planta. Vamos a ver la zona. Vamos a ver la zona. Bueno, aquí está el tema de los buzones. Toda la entrada a nuestro piso. Aquí está el coche de Ibarra Inversiones. Justo aquí tenemos este parque. Nuestro piso estaría arriba en la cuarta planta. ¿Vale? Vamos a pasar. Bueno, lo he dicho, chicos. Si seguimos todo de frente, está el gimnasio. Si seguimos todo de frente, pues nos vamos a encontrar con lo que es el Leroy Merlin. Media Mark. ¿De acuerdo? Y lo de aquí arriba, la gran avenida. Todo esto. Bueno, chicos, recordar que... Aquí tenéis el número de teléfono. Perdón. El número de teléfono del... El número de teléfono del departamento de alquileres y nuestro correo electrónico para enviar la documentación para el seguro de alquileres. ¿Vale? Solo he dicho, estamos a 3, 4 kilómetros de la playa, aquí en la zona norte de Alicante, capital. Y el piso disponible para el alquiler. Cuarta planta, tres dormitorios recién pintado. Y nuestra oficina está en la avenida Maisonave número 3, planta en Alicante, capital. Bueno, chicos, nos despedimos. Adiós. En alquiler. Adiós.